Viajeros, bloggers, creadores de contenido y fotógrafos aficionados que buscan una cámara versátil y de alta calidad sin el peso y el tamaño de una cámara reflex. En este vídeo te vamos a explicar por qué no debes ignorar la Canon Powershot G7X Mark II, ya que puedes utilizarla de igual manera para tus vídeos de YouTube. Además de estar viendo su diseño y prestaciones, tendrás un tutorial detallado de cómo conectarla a tu teléfono móvil y ordenador para la transferencia de archivos. Y por si fuera poco, la estaremos comparando con la cámara reflex Canon EOS 2000D, otra cámara que también ha pasado por nuestras manos. En este vídeo saldrás de dudas y lo vamos a explicar de una manera muy sencilla en la cual todo el mundo va a poder entender. Te dejaremos los enlaces de compra en la descripción de este vídeo. No te vayas, porque ahora las cosas se empiezan a poner muy interesantes. En primer lugar, vamos a ver el diseño de esta Canon Powershot G7X Mark II. Tiene un cuerpo compacto y robusto, con un peso de 319 gramos, perfecta para llevar a cualquier parte. El diseño ergonómico y el acabado en aluminio le darán una sensación de calidad y durabilidad. La pantalla LCD táctil de 3 pulgadas es inclinable, facilitando los disparos desde ángulos difíciles. Además, si vas a hacer vídeos hablando a la cámara o selfies, esta pantalla inclinable es lo mejor que nos podía pasar. En segundo lugar, pasamos a las especificaciones técnicas. La G7X Mark II cuenta con un sensor CMOS de 1 pulgada y 20 con 1 megapíxel. Ofrece una excelente calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz. El objetivo zoom es de 4,2 aumentos entre 24 y 100 milímetros. El tamaño de la apertura es de 1,8 a 2,8. Esto te proporciona una versatilidad impresionante a la hora de la entrada de la luz y gran nitidez. Aunque no tendrás una gran profundidad de campo, pero sí que podrás disfrutar desde amplios paisajes hasta retratos detallados. El corazón de esta cámara es el procesador Digix 7, que mejora la velocidad y el rendimiento general. Permite un enfoque automático rápido y preciso, reducción de ruido mejorada y un rendimiento superior en situaciones de alta sensibilidad ISO. Además, la cámara puede disparar en ráfagas a 8 fotogramas por segundo o FPS, ideal para capturar sujetos en movimiento. Adicionalmente, la G7 Mark II viene cargada de funciones. Destaca el control manual completo y los modos de escena, además de los filtros creativos. La cámara también graba vídeo en Full HD a 60 fotogramas por segundo, con una estabilización de imagen óptica que asegura tomas suaves y estables. La conectividad Wi-Fi y NFC facilita la transferencia de archivos y el control remoto desde tu smartphone, algo que veremos cómo hacer más adelante en este vídeo. La calidad de imagen es uno de los puntos fuertes de esta cámara. Las fotos son nítidas, con colores vibrantes y un buen rango dinámico. La apertura de la lente permite un hermoso efecto en retratos y primerísimos planos, además de disponer de flash para evitar zonas oscuras. El vídeo es fluido y detallado, haciendo de esta cámara una excelente opción para bloggers y creadores de contenido. Sin ir más lejos, la mayoría de vídeos de este canal están hechos con esta Canon Powershot G7X Mark II. En el siguiente apartado estaremos viendo la comparativa entre la Canon Powershot G7X Mark II y la Canon EOS 2000D. Antes de nada, y como es muy común esta pregunta entre los que se quieren iniciar en la fotografía, la diferencia fundamental entre una cámara compacta y una reflex, o también llamadas DSLR, es la sencillez a la hora de utilizarla, aparte que las cámaras compactas son más económicas. En esta comparativa vamos a ver las diferencias y similitudes de una cámara compacta, la Canon Powershot G7X Mark II, y una reflex, la EOS Canon 2000D. Por cierto, si quieres ver la reseña completa que hicimos semanas atrás de la Canon EOS 2000D, te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Comenzamos con el diseño y la portabilidad de ambas cámaras. La Canon G7X Mark II es compacta y ligera, pesa tan solo 319 gramos, y con un diseño ergonómico y pantalla LCD táctil inclinable de 3 pulgadas, ideal para llevar en el bolsillo y usar en movimiento. Por el contrario, la Canon EOS 2000D es más grande y pesada, 475 gramos. Dispone de cuerpo robusto con un visor óptico y pantalla fija de 3 pulgadas. Esta requiere una funda para la cámara para su transporte. En este sentido, ponemos por delante a la Canon Powershot G7X Mark II. En cuanto al sensor y la calidad de imagen, la Canon G7X Mark II integra un sensor CMOS de 1 pulgada con 20,1 megapíxeles, con un excelente rendimiento en condiciones de poca luz, además de una lente con zoom integrado de 4,2 aumentos entre 24 y 100 milímetros. El tamaño de apertura es de 1,8 a 2,8. Si nos fijamos en la Canon EOS 2000D, en este sentido sale ganando, integrando un sensor APS-C de 24,1 megapíxeles, lo que proporciona una mayor calidad de imagen y detalle, especialmente con lentes intercambiables, además de ser compatible con una amplia gama de lentes EF y EFS. Si hablamos del rendimiento y el procesador, nos inclinamos por la G7X, integrando un procesador más avanzado, el Digit 7, con ráfagas de 8 fotogramas por segundo, dándonos un enfoque automático, rápido y preciso. Por el contrario, el procesador de la Canon EOS 2000D es el Digit 4+, con solo ráfagas de 3 fotogramas por segundo, aunque dispone de un enfoque automático de 9 puntos. Por otro lado, y en cuanto a las funciones y modos, en este caso nos quedamos con la G7X y ahora te lo voy a explicar. Dispone de modos de escena, filtros creativos y control manual completo, además de un vídeo Full HD a 60 fotogramas por segundo y con estabilización óptica de imagen. Por el contrario, la Canon EOS 2000D utiliza un vídeo Full HD a 30 fotogramas por segundo, sin estabilización óptica. Esta Canon EOS 2000D es más completa en cuanto a modos de escena, filtros creativos y control manual completo. Ambas cámaras disponen de conectividad Wi-Fi y NFC, integradas para la transferencia rápida de archivos a teléfonos móviles y ordenadores. Y por último, hablamos de su flexibilidad y uso. La Canon Powershot G7X Mark II integra una lente fija, adecuada para usuarios que prefieren no cambiar lentes. Es ideal para quienes buscan una cámara compacta, versátil y fácil de usar con gran cantidad de imagen. Perfecta para viajes, blogging y uso diario. Además, para tus vídeos de YouTube. Sin embargo, la Canon EOS 2000D utiliza lentes intercambiables. Ideal para los que quieren y desean experimentar con diferentes lentes y estilos fotográficos. Además, es adecuada para fotografía más seria y aprendizaje de técnicas DSLR. Es una excelente opción para aquellos que desean cámara reflex, con la flexibilidad de lentes intercambiables y un mayor control creativo. Ideal para aprender fotografía y mejorar habilidades. En definitiva, para gustos los colores. Decidirse por una de las dos va a depender del uso que le vayamos a dar y de nuestras necesidades. El precio de ambas cámaras, y dependiendo de dónde la compres, va a variar. Si nos fijamos en Amazon, tenemos actualmente la EOS 2000 por 500€ y la G7X Mark II algo más cara, por 689€. En nuestro caso, y para utilizarla de manera recurrente ya sea en vídeos o fotografías, nos quedamos con la Canon Powershot G7X Mark II. En el siguiente apartado estaremos viendo cómo conectar esta cámara Canon Powershot G7X Mark II de forma detallada, tanto a tu ordenador portátil como al teléfono móvil para la transferencia de archivos. Antes de nada, es importante que dispongas de una tarjeta de memoria Sandix SD. Las cámaras no vienen con memoria integrada y si quieres almacenar fotos y vídeos, la necesitarás. En primer lugar, veremos cómo conectarla al ordenador portátil. Es muy sencillo. Solamente debes disponer de un cable USB-C o un adaptador para tarjetas de memoria como este. Una vez conectado el cable o el adaptador con la tarjeta de memoria al ordenador portátil, podrás encontrar los archivos en el ordenador para transferirlos a este. En segundo lugar, vamos a ver cómo conectarla a tu teléfono móvil. En este sentido, también es muy sencillo, aunque no tan directo como al ordenador portátil. Lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación de Camera Connect en nuestro dispositivo móvil. Una vez esté descargado, identificamos nuestra cámara. Al mismo tiempo, en el lateral derecho de la G7X, pulsamos el botón del Wi-Fi. Nos aparecerá en la pantalla de la cámara a qué tipo de dispositivo queremos transferir los archivos. Seleccionamos teléfono móvil, aunque también podemos transferirlo por medio de Wi-Fi al ordenador, al drive, la impresora o a otra cámara Canon. En nuestro caso, seleccionamos el icono del teléfono móvil y debemos añadir un nuevo dispositivo. La cámara te dará un acceso directo mediante Wi-Fi con una contraseña incluida. Rápidamente nos vamos al teléfono móvil, ajustes de Wi-Fi y nos aparecerá la red de la cámara. La seleccionamos e introducimos la contraseña. Volvemos a la aplicación de Camera Connect en nuestro dispositivo móvil. Seleccionamos nuestra cámara y en la pantalla de nuestra cámara G7X nos solicitará aceptar que efectivamente queremos conectarla al dispositivo móvil. Aceptamos y ya podemos importar las imágenes desde nuestro móvil y además podremos realizar fotografías desde el teléfono móvil. Y voilà, ya tenemos acceso desde nuestro teléfono móvil a la cámara. Como cierre de este vídeo debemos tener en cuenta que la Canon Powershot G7X Mark II es una cámara compacta impresionante que ofrece una excelente combinación de calidad de imagen, portabilidad y funcionalidad avanzada. Es particularmente adecuada para aquellos que buscan una cámara ligera y fácil de usar sin comprometer la calidad de fotos y vídeos. Es ideal para creadores de contenido, viajeros, bloggers y fotógrafos aficionados que desean una opción confiable para capturar momentos importantes con alta calidad y sin complicaciones técnicas. Y esto ha sido todo por hoy amigos, espero que te haya gustado el vídeo, compártelo con más gente que pueda estar interesada, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirnos.